Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Lo que construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Ya no aprendí a soltar amores Ya no aprendí a dejarte ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos se ha esfumado Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!